¡Huy! ¡Eh, eh, 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 eh! De tanta velanza cae, el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Tráigame más cerveza, que me venden en la cabeza Tráigame un combinado, que me venden en la cabeza Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar ¡Salud! ¡Salud otra vez! ¡Chupar, chupar, 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 chupar la visión! ¡Hey, hey, 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 hey! De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Tráigame más cerveza que me dé la cabeza Tráigame un terremoto que me dé la cabeza Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar ¡Salud! 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 y me bailo reggaeton, y me bailo reggaeton. Mejor me tomo una chela, mejor me tomo una chela, y me bailo reggaeton, y me bailo reggaeton. Me corto una chela, me modelita, me mojo bailar con la novia, fumo un cigarro, me majo chicle, bailo solito, me bailo el tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec. ¡Salud, Pedro Julio! ¡Al seco! Mejor me tomo una chela, mejor me tomo una chela Internacional de San Francisco, Motazal Y hoy día estamos terminando con el Festival Ranchero de Angostura 23avo Festival Ranchero de Angostura Así que amigos del Día de Independencia También contarles que estamos Cubriendo lo que es Santa Teresa Algo que está pasando también en este fin de semana Ha sido un largo Perículo por los fines de semana Con los festivales Motazal Así que amigos del Día de Independencia Hasta una nueva oportunidad y dejamos Hasta aquí ya todo lo que ha sido Las transmisiones en directo Hasta una nueva oportunidad amigos del Día de Independencia Subtítulos por Mercado Gracias. 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 Gracias.